Una entrevista con Marcos Chamorro, gestor cultural de nuestra provincia. Últimamente ha tenido una simpática aventura por la Cueva de los Tayos y sobre aquello queremos dialogar en estos pocos minutos. Cuéntenos su experiencia. Sí, tuve que enfrentarme a una aventura increíble hace unos pocos días. Fui enviado por Marcelo Noguera, ex presidente de la Casa de la Cultura, que hoy se encuentra trabajando en un libro que va a publicarse de manera digital por Amazon que se llama La enigmática Cueva de los Tayos. Lo hace justamente celebrando los 50 años del descubrimiento, creo que es tal vez 50 y piquito, desde que Juan Moritz lo notarizara y como el descubridor de ese lugar y todo lo que ha venido ocurriendo desde ahí. Toda esa fantasía, esa locura, esas aventuras que ha llevado a que el primer hombre en pisar la luna también estuviera en la Cueva de los Tayos. Neil Armstrong. Neil Armstrong, el que la reina de Inglaterra pagara una expedición para que buscaran que son los tesoros ocultos que se encuentran ahí. O inclusive hace poco, el documental que todavía no ha salido de National Geographic que vino por el ganador del Oscar y expulsado de los Oscars, Will Smith. Entonces, es toda esa historia que viene acumulándose y que seguirá acumulándose la que él quiso plasmar en un libro y quería documentar. Entonces, en la confianza que nos tenemos me pidió que yo me enmarque en esta aventura porque justamente por la edad de él se le hacía un poco complicado enfrentarla, ¿no? porque él quería hacerlo personalmente, pero me dijo, Marquito, denme una mano, vaya usted, documente todo el proceso, cómo es, cómo se vive, cómo son las personas que visitan, cómo es el lugar y mi trabajo fue ese. Entonces, fui a tratar de documentar todo eso y ocurrieron muchas cosas también. A ver, de esas cosas, háblenos. ¿Qué cosas buenas hay en la Cueva de los Tayos y malas, si es que las hay? A ver, entre las cosas positivas, la Cueva de los Tayos tiene el potencial que está, yo creo que cerca de compararse con lo que podría ser tal vez Machu Picchu. Sí, es muy impresionante, es realmente majestuoso, son kilómetros y kilómetros de cavernas que no se parecen las unas con las otras. Es como que existieran diferentes espacios y que te dan una información diferente del lugar. O sea, hay un lugar donde, es un salón donde están las estalactitas y las estalagmitas. Hay otro lugar donde tú ves y parece un, como que hubiera ocurrido un terremoto en una ciudad y todo se hubiera venido abajo. Entonces, las piedras están perfectamente cortadas, con ángulos perfectos, pero caídos. Y hay otros lugares donde están los tallos. O sea, hay otros lugares donde hay ríos subterráneos. Uno, creo, yo cuando empecé el viaje pensé que iba a estar dos noches ahí. Dije, ¿para qué necesito estar tanto tiempo en una cueva, no? Y me salí sin conocer todo. Porque no le alcanza el tiempo. Ahí tiene demasiado que ofrecer ese lugar. Entonces, ahí uno entiende y dice, ah, claro, esta es una fuente de leyendas. O sea, todo se presta para que sea una fuente de leyendas en ese lugar. Ahora, eh... ¿Hay suficiente oxígeno al interior? Sí, no hay nada de problema. De hecho, es algo que uno piensa que va a estar como incómodo ahí. Y es muy cómodo. O sea, no hay moscos. No hay moscos. El ruido es del agua que está corriendo ahí por ríos subterráneos. ¿Serpientes? No hay serpientes. ¿No? No. Entonces, la verdad, yo dormí bastante plácido ahí las dos noches. ¿Al interior? Sí. Es muy, muy cómodo. ¿Frío? No es abrigadito. ¿Ah, sí? Hay algo que me gustó. O sea, yo al salir a la luz veía la forma de una parte íntima de la mujer al salir. Entonces, me sentía como que hubiera estado en el vientre de la madre tierra y me hubiera vuelto a nacer o algo así. Tiene la similitud. O sea, y es como eso, ¿no? Estás abrigadito, estás protegido. Es un templo. Es un templo de la naturaleza lo que está ahí. Es un templo que ha sido tallado por el agua. La gran arquitecta ha sido el agua y ha ido construyendo eso. Las otras cosas también increíbles que te deja el viaje es que la cueva es como el lugar al que llegas, pero el camino te ofrece muchas otras cosas. O sea, yo creo que de las lecciones aprendidas está en el que si caminas muy rápido no te fijas en el camino. O sea, si tú te obsesionas con llegar, te vas a perder de muchas cosas maravillosas que tiene también la ruta. Es mejor ir despacio, a tu ritmo. Nadie tiene por qué apurarte y darte cuenta de eso, ¿no? De siempre estar fijándote y atento. Y la otra más valiosa tal vez es el que me di cuenta de que, de por qué somos animales sociales los seres humanos. Al principio cuando yo llegué y me incorporé al grupo estábamos 18 personas. Y estaban personas de Loja, de Cuenca, de Pichincha, de Argentina. Y yo no conocía absolutamente a nadie al inicio. Al tercer día cuando regresamos éramos un grupo compacto, éramos un grupo de amigos. De hecho, un amigo vino acá a la ciudad de Maca, se quedó también aquí otro día más. Entonces, creo que es lo valioso que te enseña. ¿Por qué? Y es que todo el tiempo, como es un deporte de aventura extrema, tú tienes que estar pendiente de ayudarles a las personas que están ahí y dejarte dar la mano por esas personas. Entonces, mi reflexión era, claro, en la época en la que vivíamos en las cavernas, en las cuevas, la forma que tuvimos para sobrevivir y estar hoy aquí fue aprendiendo a darnos la mano. Y eso es lo que genera esa sensación de unión tan fuerte de grupo. O sea, no es sólo la cueva como tal, ¿no? Sino es ese tipo de cosas que te enseña esa aventura. Ahora, para una aventura de estas no se puede ir solo, porque ese es como un mundo desconocido. Sin embargo, deben haber personas que hacen como guías turísticos, que le dan las facilidades. El descenso mismo no debe dejar de ser peligroso. La parte que a uno más miedo le da es justamente el subir y bajar, ¿no? Curiosamente, creo que de toda la aventura es la parte en la que uno está más seguro. Sí lo hace con profesionales. O sea, yo no me sentía en ningún momento como que mi vida estaba en peligro, descendiendo o subiendo por ahí. Hay gente con experiencia para eso. Pero, ajá, justamente a eso voy, ¿no? La empresa con la que yo fui realmente era muy profesional. Tenía seguros, teníamos doble cuerda para subir, para bajar. Tenían sistemas de anclaje que nos protegían todo el tiempo. Sí teníamos que caminar cerca de una pared. Yo sentí que fueron muy profesionales y muy correctos en su trabajo. Entonces, sí, la recomendación sería que para quienes decidan enfrentarse a esa aventura, primero que nada, que tal vez es algo que no se esperan o no se hacen la idea, es una aventura extrema, extrema, extrema. Entonces, primero que nada, tienen que tener una buena condición física. Estar en una muy buena condición física, no, como les decía, no apresurarse porque el camino es bastante difícil. Caminar despacio, al ritmo que quieran, descansar cuando quieran. Tener todas las precauciones de llevar bebidas con electrolitos, de tener barras energéticas. Entonces, traten de asesorarse bien y, por sobre todo, ver que la agencia a la que están contratando tenga todos los permisos del Ministerio de Turismo, que creo que tal vez es ahí. Ahí es donde podemos hablar de las cosas ya que son malas y a veces creo que preocupantes. Inclusive, me atrevo a decir que están poniendo en serio peligro ese patrimonio. Usted cuenta en un sentido positivo, una aventura gratificante, inolvidable, quizás digna de repetir, pero parece que no todos pueden contar eso. Últimas informaciones que han surgido por ahí y que ya se ha difundido, dan cuenta de que también pasan cosas lamentables con la gente ávida de aventura. Eso fue como muy, ¿cómo puedo decir? Un entro en shock, ¿no? Porque uno está pasando esta aventura y te das cuenta que en el camino alguien sufrió convulsiones, se desmayó y no sabes qué pasa. Y claro, cuando tú sales resulta que la persona lastimosamente tuvo un final muy, muy triste. Entonces, llegar a entender esto, ¿no? De qué es lo que pasa, o sea, cómo es que el turismo puede ocasionarnos la pérdida de una persona, te va a cuestionar muchas cosas. Entre las observaciones que yo puedo hacer, sería primero que nada el que no se apuren en el camino. Aquí vienen varios errores que yo los logro más o menos visualizar. Creo que dentro de la cueva estuvimos un aproximado de 100 personas. Yo no me esperaba. Yo pensaba que íbamos a ir a un grupo tal vez de 10 personas, entre guías y todo, porque como se sabe que es un lugar remoto y todo. Pero por lo visto cada vez tiene más y más y más visitantes. Se está convirtiendo ya en un atractivo turístico. Tiene todo el potencial para ser uno de los grandes lugares a visitar del Ecuador. Tal vez le podría hacer competencia a las Islas Galápagos, a un referente, la Cueva de los Tayos. Pero si no se toman las debidas precauciones, van a pasar cosas como esta. Por ejemplo, el problema que yo le veo inicial es que, como habían tantas personas, se apresuraron en llegar para poder descender primero antes de que les caiga la noche. Entonces, claro, nosotros fuimos despacio. A las 2 de la mañana estuvimos acostándonos a dormir. Bastante tarde. Pero todos fuimos bien y todos regresamos bien. Internamente con linternas, ¿no? Claro, es que igual vas con linternas, porque así fuera de día no ves nada. Era algo que me divertía. Un amigo que pregunta, dice, ¿qué horas son? Le digo, a las 8 de la mañana. Dice, ¿por qué está oscuro? No se había dado cuenta que estaba dentro de la cueva. Entonces, ese apresurarse es el que les lleva. La otra, dentro de la cueva, es un espacio con vida. La cueva no es un espacio vacío. Es un espacio con vida. Es un espacio donde hay muchos animales. Inclusive, sé que la Universidad de Cuenca está haciendo unos estudios para ver si es que existen animales ahí que no existen en ninguna otra parte del mundo. Entonces, estamos hablando de una flora, de una fauna que existe ahí, que tiene que ser respetada. Los humanos siempre generamos gran impacto ambiental. Entonces, tiene que normarse el número de personas que pueden estar dentro de la cueva, generar espacios adecuados para los acampamentos. Y también, senderizar mejor, porque se veía como las personas iban agarrando las estalactitas, las estalagmitas, que han tomado millones de años en formarse. Es un irres... O sea, yo pienso que las personas que vamos allá, vamos porque amamos la naturaleza. Pero cuando tú ves esa accionar del turista, te das cuenta de que, digo, no puedes decir que amas de la naturaleza si te comportas de esa manera. Si dejas botellas plásticas, yo vi que hubo grupos que dejaron botellas plásticas, dejan basura, pisan el guano, pisan las plantitas que están creciendo ahí. Entonces, se tiene que controlar. Allí tiene que hacerse un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura, porque también ese lugar es un lugar del que han salido grandes, leyendas Shuar, ¿no? Para ellos, para su cosmovisión, ahí vive Aruta. Entonces, tiene que haber un trabajo. Un trabajo que no folclorice al sector Shuar, porque también vi esas cosas, cosas como tenerle a una persona Shuar vestida con itipi, con ropa ancestral, dentro de la cueva. No, somos seres humanos. Ahí tienes que tener casco, tienes que tener unas botas de caucho, tienes que tener todas las protecciones del caso. Entonces, no podemos tergiversar las cosas. Ahora, estas aventuras no son recomendables, de acuerdo a lo que estamos conversando, para todo mundo. Primero, hay que tener una buena condición física. Si uno anda un poco débil físicamente hablando, no es recomendable irlo. Dos, de acuerdo a lo que me cuenta, no es apta para personas cardíacas, ¿no es cierto? Claro, no. No es cierto. O sea, es una experiencia, como lo dijo, extrema, extrema. Entonces, esto es ya para un grupo privilegiado, que ama la aventura extrema y que esté en las condiciones físicas, psicológicas, mentales, etcétera, etcétera. Sí, tiene que estar preparado psicológicamente y tiene que estar preparado físicamente. Porque el reto es de dos, ¿no? O sea, uno tiene que saber a lo que llega y tener ese interés a decir, bueno, voy y entre las metas de mi vida es dormir en una cueva, check. Entonces, ya eso es lo que se tiene que hacer. Pero no, para nada he recomendado que viajen si no están en una buena condición física, si no están preparados psicológicamente para esto, si no aman el deporte de aventura. Pero también a las personas que son dueñas de esas comunidades, están recibiendo dinero. invierten. Porque por más que sean las personas que van amantes del deporte de aventura, somos citadinos. Y no estamos acostumbrados a ese tipo de caminos. Entonces, el hacerle innecesariamente extrema a esa aventura, como ponerte a caminar más kilómetros de los necesarios, o ponerte a caminar por caminos de ni siquiera de herradura, como se decía antes, ¿no? Por caminos por donde caminan las bestias, por donde suben los caballos, que le pongas a caminar a la persona, no es necesario. O sea, siempre se tiene que velar porque la salud se precautele la salud, la integridad física de la persona. Entonces, creo que también sí está innecesariamente extrema. Hay cosas que se pueden quitar ahí, como el no obligar a las personas a caminar tantos kilómetros por la cordillera, en caminos extremadamente estrechos, y también el senderizar mejor, tratar de dar mantenimiento a esos caminos, que es difícil en la selva con la lluvia y el fan. Pero ellos están recibiendo dinero. Deben invertir porque son sus negocios. ¿Los guías turísticos? No los guías turísticos. ¿Quiénes? Las personas que viven ahí. ¿En dónde? En estos sectores por donde uno transita. Ah, ya, ya. O sea... Por eso les decía que aquí es complejo porque, primero que nada, fíjense en la empresa que están contratando. Si esta persona tiene los respectivos permisos de funcionamiento, si buscan recomendaciones de personas que hayan viajado antes con esas empresas, si les recomiendan o no. ¿Y cuántas empresas se supone que hay? Se supone que hay una, pero ahí había un montón. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces, eso también, por lo menos de lo que a nosotros nos enteraron, dice, yo tengo el permiso. Entonces, eso, todos tienen derecho a trabajar, pero traten de hacerlo de la manera correcta, ¿no? Claro. Entonces, es de ellos. La otra son las personas, los comuneros que viven ahí, que están cobrando por dejar pasar por sus fincas, por sus terrenos. Está bien, es tu terreno, pero entonces tienes un negocio, invierte y mejora. Y trata de no causarle problemas al turista, porque lo único que vas a lograr es que no regrese. Ambientar. Ambientar. Entonces, y la otra es que tiene que estar ahí regulando las instituciones encargadas de eso. Por eso debería estar ahí el Ministerio de Turismo, primero, el Ministerio del Ambiente, porque ahí hay una biodiversidad que está en peligro y debería también estar el Ministerio de Cultura. ¿Ninguno de ellos está haciendo presencia? De lo que yo averigüe, no. No están trabajando en nada de eso. Y están poniendo en riesgo un patrimonio. Un patrimonio que Extracámaras, Marcos Chamorro, ha dicho que la Cueva de los Tayos, amigos, es comparable por el atractivo, por el interés, por lo enigmático, por lo misterioso, por lo que quieran llamarle, comparable con Machu Picchu, con las mismas pirámides de Egipto, etc. Entonces, tenemos acá un patrimonio que no está debidamente sacado el provecho en sentido positivo. Sus últimas palabras. Eso que se dice que la Cueva de los Tayos debe, por lo menos una vez en la vida, deberíamos conocer. Creo que sí, pero en las condiciones en las que se está andando hoy, tengan mucho cuidado. Se tiene que trabajar por mejorar. No se trata de ahuyentar a la gente, decirles no vayan, pero sí que tengan mucho, mucho cuidado, por favor. Y que las instituciones que tienen que meter mano ahí y trabajar, ya pues hagan la tarea. Claro. Ahí se ha suscitado últimamente el fallecimiento de un turista. No sabemos las causas, pero obviamente no es recomendable ir sin el debido equipaje y sin las personas que le hagan de guías turísticos de la manera más responsable posible. Muchas gracias. Ha sido un diálogo con el señor Marcos Chamorro. Él es gestor cultural de nuestra provincia, pero también un hombre amante de las aventuras. Miguel Albonzo Parra, exprésate. Morona Santiago. ¡Gracias por ver el video!